Miembros del Partido Popular de Algeciras han realizado un reparto electoral en el paseo de la playa de Getares. Allí han dado a conocer las propuestas del PP bajo el lema Garantía para España y Algeciras siempre. El candidato al Senado por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha destacado la importancia de Getares para el turismo y ha lamentado que el gobierno del PSOE no colabore con la regeneración de las playas como sí hacía el PP. Hasta ahora el gobierno del Partido Popular había colaborado en la regeneración de las playas. Entonces, estamos pendientes de que este gobierno nos ayude a recuperar arena, todavía no he tenido respuesta. El Partido Popular siempre se va a comprometer en promocionar el trabajo, promocionar el turismo, promocionar el dinamismo, promocionar la protección, promocionar el que se cree riqueza y empleo a través de muchas actividades. Y promocionando nuestros espacios naturales es una de las formas importantes de que la gente disfrute, pero que también se cree riqueza y empleo. Nuevas Generaciones también ha hecho campaña en la playa algecireña. Desde la Organización Juvenil del PP han contrapuesto las políticas del presidente Pedro Sánchez con las de su candidato, Pablo Casado. Han criticado los pactos con Podemos e independentistas y han defendido las propuestas de Casado, como la bajada de impuestos, la libertad de educación y el compromiso con la creación de empleo. Gracias. 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 Gracias.